Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os saluda Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estéis viendo o escuchando. Mirad, vamos a hablar hoy de lo importante que es el vídeo. No en YouTube, porque ahí ya sabemos que no es importante sino vital, sino en otros canales sociales. Por ejemplo, si tú tienes una página de fans y la quieres monetizar con los ad breaks de Facebook o si quieres monetizarla con otro tipo de anuncios directamente desde Facebook y que Facebook te pague a ti como si fuera AdSense, lo puedes hacer, claro. Hay muchas formas de hacerlo. La más común es con imágenes o con vídeos. Últimamente vídeo es lo que más se está llevando en las páginas para monetizar anuncios en Facebook, desde Facebook. ¿Vale? Entonces, ayuda bastante que los vídeos, aparte de ser divertidos y virales, sean llamativos. Y para eso tenemos Bidinflux, que es un software que salió hace ya unos meses y nos ayuda a trabajar la parte inicial del vídeo que es que la gente la vea. ¿Vale? Pues mira, por ejemplo, esto es Bidinflux, esta es la página de ventas de Bidinflux. Nos pone ahí que una pieza de más de 500 millones de visitantes al día. Bueno, en fin, crea tráfico con vídeos que atraiga o que jale en 60 segundos, en solo tres simples pasos, 100% de tráfico gratuito, leads, sales, en fin. ¿Vale? Entonces aquí lo tenemos. Viene lo que es crear un vídeo, publicarlo para Facebook y poner el autopiloto para cada campaña que tú crees. ¿Vale? Viene aquí este creador, cómo ha hecho los test y cómo le ha ido, los creadores de la plataforma, cómo están sacando ellos el dinero. ¿Veis? Más de 500 millones de personas están viendo vídeos en Facebook cada día. ¿Verdad? Hay mucha gente que está viendo vídeos. Y lo que hace, vamos a lo que hace. Ahí está. Mirad, esto es lo que hace. Poner estas cosas aquí. Que yo le hice muchos otros softwares, pero esto lo hace en automático. ¿Ves? Esto. Y esto. Esto. Esto es la parte de arriba, la parte de abajo. Es lo que hace. Mirad. Esto. Esto. Estas partes. Que ponen aquí. Do your work for the game. Y bla, bla, bla. Eso también. Hacking Pinterest for normal business. El vídeo, tal. Todos estos son Gary Barnecu. Que él lo usa en su página. En su propia página, él lo pone. Es porque está funcionando bastante bien. ¿Ves? Esta es otra. This one makes you think. So, bla, 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 bla. Eso es lo que hace. Mirad. Esto. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Este es un vídeo de McDonald's. Aquí hay otro. ¿Veis? Con esta parte. Ya mucho más atractivas. ¿Veis? Lo mismo. Que es Garumbura. Un marketer muy conocido. De. Fútbol. En su mejor. Me dice un carnaldo. Está muy bien. Aquí otro. Lo de. Dietas. De perritos. Mirad. Esta otra forma. No es solamente las alargadas. Que conocemos todos. Sino también. Esta otra forma de hacerlo. ¿Veis? Gnosticado. Bla, bla. Y eso es lo que hace. Este software. Súper fácil. Es increíblemente fácil. De verdad. Muy, muy, muy fácil. Os pone un. Un vídeo rápido. De cómo hacerlo. Es muy fácil. Pero viene ahí. Los resultados que han obtenido. ¿Veis? El antes y el después. En fin. Cositas. Vamos a lo que nos importa. Que es al precio. El especial de lanzamiento. Con el que sacaron. Con el que salieron al mercado. Y fue, fue, fue. Ahí está. Ahora mismo. La edición básica. 77 dólares. La versión popular. La de lujo. 97 dólares. Está en rebajas. A 57. Y a 67. Si vosotros quisierais comprar ahora mismo. Este software. Os tendría la edición básica. En 57 dólares. Y la más popular. Que es. Con licencias comerciales. A 77 dólares. ¿Vale? Y ya está. Luego tienen un par de otros. Que. Entre ellos. Están las versiones de agencia. Que. Yo la tengo por ahí. Claro. Es antes de que el precio suba. A 97 dólares. Que es este. Y 77. ¿Vale? ¿Qué hace exactamente. Este. Este software. Vamos a verlo. Os lo voy a mostrar. Ahora. A ver. Aquí está. Esta es mi cuenta. La mía. Yo. Como os lo voy a mostrar. Ahora mismo. Tengo la versión de agencia. Yo tengo la versión de agencia. Así que yo tengo. Cosas que vosotros. No vais a tener. Bueno. A menos que compréis la versión de agencia. Está claro. ¿Vale? Pero vamos a poner que. Es una nueva campaña. Le damos click a new campaign. Para que veáis lo fácil. Fácil que es hacer esto. Le ponéis un título. Por ejemplo. Qué sé yo. Vamos a poner. Test. 297. O 397. Le dais. Le dais a submit. Y automáticamente. A mí me pone perritos. Porque yo ya he estado buscando. Muchas cosas de perros. Pero podéis poner aquí lo que sea. Por ejemplo. Qué sé yo. Jump. Que son saltos. ¿No? En español también lo podéis poner. Son saltos de altura. De tal. Y están los videos. Y los pone. Jump. No sé qué es esto. Jump Force. The U.T. Este es muy pequeñito. 0.33 segundos. Así que voy a trabajar con este. Para que cargue rápido. Le damos click. Y ya lo pone aquí. Parenting hash. Blablabla. Podéis cortar el video. Veis. Click to crop. Y lo podéis cortar. Son 33 segundos. Así que no lo voy a cortar. Ni siquiera lo voy a dar al play. Simplemente para que veáis. Como funciona. Le voy a dar. También podéis poner una URL. Directamente. O subirlo desde vuestro ordenador. No tiene que ser de YouTube. Ya lo busca. Con Creative Commons. No tenéis que preocuparnos. Por ese detalle. Va en Creative Commons. Vale. Le voy a configurar. Click. Me lo guarda. Y automáticamente. Me pone estos espacios. ¿Qué lo hace diferente de los otros? Que tiene ya templates. Le voy a dar click en templates. Tengo diferentes templates. Lo veis aquí abajo. ¿Veis? Para comida. Joyería. ¿Veis? Polling. No sé qué es polling. No me acuerdo ahora mismo. Creo que es. No lo sé. Ah. Polling. Encuestas. Dating. Las. Plantillas que ya tiene hechas. Software. Están muy adecuadas. A lo que es. El nicho. Chillcare. O Chaicare. Ecom. Giveaways. Bedcare. Deportes. Webinarios. MMO. Que a vosotros nos interesaría. Help. Education. Travel. Home Loans. Beauty. Fashion. Y luego en updates. Le damos click en updates. Y pone varias nuevas que ha ido actualizando. Si yo quisiera alguna de estas. Por ejemplo. Esta. Le doy click. Y me va a decir. ¿Estás seguro que quieres? Vamos a borrar el canvas. Le voy a dar continuar. Y ya está. ¿Veis? Automáticamente me lo ha puesto. Sin ningún problema. Yo ya simplemente tengo que coger. Y empezar aquí a mover. ¿Veis? En cuanto le doy click. Me aparecen todas las opciones disponibles. Puedo manejar capas. O puedo mandar hacia atrás. Hacia adelante. El color del borde. ¿Sí? Está bastante. Bastante completo. ¿Sí? Ahí está. Cut off. Luego la parte de aquí abajo. Si no me gusta el color. ¿Veis? Lo puedo cambiar. Puedo poner azul. Por ejemplo. ¿Veis? Automáticamente se cambia. Me pone aquí. ¿Por qué lo he cambiado? Este otro. Es casi igual. Pero no es el mismo. Es este. En fin. Podéis poner. Lo que vosotros creáis. Oportuno. Yo voy a dejar ese. Puedo cancelar. Y ya me deja el que estaba. Ya está. Aquí ponéis vosotros. Vuestro website. Ponéis aquí los textos que queráis. Y una cosa interesante. Es. Si le dais a edit post. Click. Cuando le dais a edit post. Lo que hace es abriros. Unas descripciones. Que son estas. Parenting. Hats for little. German slide browser. Adiós. Blablabla. Toda la descripción del vídeo. La tenéis ahí al lado. Y la podéis editar. Vienen los tags. Y. Facebook. Comen. No hay ahora mismo. Y los hashtags. Vosotros podéis poner hashtag. Eso está bastante. Bastante interesante. Porque podéis poner aquí. Enlaces. Véis. Aguantan los enlaces. Y podéis hacerlo. Vale. Si os gusta. Le dais. Le dais a save progress. Como es un ejemplo. Lo voy a hacer. Espero que no os he tardado mucho. Es súper rápido. Claro. Son poquitos segundos. Y una vez que esté. Ya. Podéis ir a vuestro. Dashboard. General. Véis aquí está. Publish. Y go live. Y no están activos. Porque no están. Linkadas estas. Esta cuenta. A ningún Facebook. Si yo le doy a download. Me puede decir. No puedes modificar el video. Una vez que lo hayas bajado. ¿Estás seguro? O quieres identificar más. Entonces vamos a darle a continuar. Me lo va a bajar. Lo está. Preparando. Va rápido. Como podéis ver. Ahora aparecerá por aquí. Cuando acabe. Es muy muy fácil. Muy sencillo. Insisto. A mí lo que me gusta son las plantillas. Que ya vienen preparadas. Yo no tengo que hacer nada. Simplemente elegir la que más me guste. Son muy muy atractivas. Muy llamativas. Están muy bien cuidados los colores. Es tan fácil como dar un clic. Como habéis visto. Y no. No pierdo más tiempo. En hacer nada. Puedo subir mi video. Puedo coger una URL. O usar. El. ¿Veis? Aquí está ya. Entonces en mis videos. My videos. Aquí pone. Lo que hay. Aquí me pone. El test. Poner hecho de tal. Luego. Vienen los drafts. Voy a clic a draft. Porque tengo. Varios. Tengo este. Tengo este. Luego vienen los publicados. Live. Y descargados. ¿Ves? Este que acabo de poner aquí. Y aquí me dice. Los videos descargados. Serán borrados. Después de una hora. Atentos con este tema. Porque si descargáis un video. Solo va a estar disponible. Una hora después. Si yo le doy aquí. A descargar. Lo voy a guardar en mi ordenador. Pero si no le doy a descargar. Y yo ya lo he puesto en descargables. Me va a durar solo una hora. Y si no lo bajo. Voy a perder mi trabajo. Por eso veis. Dice disponible. A bailar. Y donde date. Para poder eliminar. ¿Vale? Tengo aquí unos drafts. Los drafts están. Porque no están descargables. Mirad. Este es de hace un año. A year ago. Y está ahí. Porque como esta cuenta. Yo la tengo ya desde hace tiempo. Pues ahí lo dejé. Y cuando lo descargué. Pues sigue ahí. ¿Vale? Luego viene. Bueno. Pues es básicamente. El auto feedback. Es para Facebook. Pero aquí. Yo no he enlazado. Insisto. La cuenta. Me va a poner. Los app settings. No tenéis que crear. La app. Vosotros mismos. Porque ellos. Nos ponen. Aquí. Todo lo necesario. Para que nosotros. Voy a dar tutoriales. Todo lo necesario. Para que nosotros. Podamos vincular la cuenta con sus. ¿Veis? Conectarlo a la Facebook account. Con sus datos. Con los datos de ellos. Términos de servicio. Política de privacidad. Para que no haya ningún problema. Luego vienen. Las campañas. Lo que acabamos de ver. Cómo trabajar el canvas. Tiene un montón de cositas. Eso me gusta mucho también. Aquí no lo hemos visto. A ver. Dashboard. No mis videos. Ahí mis videos. Este por ejemplo. Si yo lo quiero editar. Y ponerle más cositas. Veis aquí. Estas son las templates. Que hemos visto. Están las imágenes. Puedo subir imágenes. Puedes textos. Mirar todo este tipo de textos. Lo tenéis disponible. Elementos. Y aquí están todos los elementos. De las figuras. Emojis. Por ejemplo. Este. Que se pone aquí. Y puede ser más chiquito. O más grandote. Como quiera este. Lo puedo poner ahí. Y vienen las capas. ¿Veis? Puedo poner. Cualquier tipo de estos emojis. Que son propios. Son suyos. ¿Vale? Social. Para que si yo quiero que no. Que lo compartan. Puedo ponerlo. Deportes. ¿Veis? Tiene muchas cositas. Travel. Flash. Por eso me ha gustado bastante. Luego vienen animaciones. Mirad. También podéis poner animaciones. Aquí por ejemplo. Esta. No sé lo que dice. Ahí está el previo. Lo podéis editar. Aquí está. Dice. Don't let. Daddy know. No dejes tu papá. Lo sé. Ahí. Ahí por ejemplo. Y ya está. Podéis hacer muchas cosas. ¿Vale? Luego vienen los lower tiers. También ya vienen preparados los lower tiers. Si no os gusta esto. Pues podéis poner este. Continuamos. Y ahí está el lower tier. Lo alineáis. Claro. Podéis hacer más grande y más pequeño por aquí. Fácil. Simplemente tirando y ya está. Muy sencillito. Y bueno. Las capas. Aquí viene la capa esta. La capa tal. Tal, tal, tal. Podéis manejar capas. Es como Photoshop. Pero súper fácil. Ya está todo hecho. Luego si queréis. Save progress. Y ya lo queréis. Lo podéis bajar. O lo que sea. ¿Vale? Insisto. Para que se publique. O se vaya a live. Lo que tengo que hacer. Es. Dar de alta la aplicación. Aquí. Y eso lo tenéis que hacer aquí. Aquí en el vídeo. Se indica cómo hacerlo. ¿Vale? Luego vienen las configuraciones. El foro support. Descripción en hashtag. Eso que hemos visto por ahí. Cómo publicar el post en Facebook. Y cargarlo. Lo veis. Más vídeos. Publicar en live con OBS. Que es un software en OBS. ¿Veis? Ahí está. Luego las conclusiones. Y ya está el soporte. Bueno. Yo insisto. Tengo la versión de agencia. Y como tengo la versión de agencia. Mi gente. Que está en la lista privada. Absolutamente va a tener su cuenta gratis. Ellos ya saben dónde ir a buscarla. Así que tendrán su cuenta gratis. De Binflux. Para que puedan hacer esto rápido y fácil. Y puedan empezar a explorar otras opciones. Que pueden tener con este tipo de software. ¿Vale? Y si no estáis en mi lista. Hombre. Es el momento de que reconsideres. Una pequeña inversión. Con la cual vas a tener muchos productos. Que son de un precio bastante interesante. Que son útiles para nuestro trabajo como marketers. Y que te van a ahorrar bastante dinero. ¿Vale? Así por ejemplo. Aquí mismo ya mi gente se va a ahorrar. Evidentemente no les voy a dar la versión de agencia. Les voy a dar la versión personal. Y al menos son 77 dólares. Me parece. 57 se aplica todavía el descuento. 57 dólares. Esta no. Porque está. Aún. Bueno. Sí que tiene la versión comercial incluida. Pero no tiene. Por ejemplo. El auto hashtag. Es como esta. Pero con commercial license. Esta que les voy a dar. A mi gente. Toda mi lista privada. Lo tiene. Cuando quieran. Pueden ir a buscarlo. Y les haré su cuenta. Para que puedan entrar. ¿Vale? Los que no están. Apuntaros. Es muy poco en fee. Que tenéis que aportar. Que invertir. Para que podáis tener acceso. A muchísimas herramientas. No solo esta. Bueno. De momento. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado muchísimo el video. Que lo encuentres útil. Si no estás en mi lista. Y quieres comprarlo. Ponte en contacto conmigo. Porque yo tengo la versión de agencia. Y te lo puedo dejar. Un precio bastante más accesible. Que el que tenemos. En la página de ventas. Bueno. Se despide Betty Romerito. Te deseo un bonito. Bonito día. Y nos vemos. En el siguiente video. Hasta la próxima. Marketer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!